¡Suscríbete! Justicia corrompida, arbitra la contienda, patrón enloquecido, despide libremente y roba la pelota. Por la extrema derecha, atentos al remate, que va directo a puerta. ¡Sol en el campo! ¡Sol en el campo! ¡Sol en el campo! Buenas noches, arrancamos otro programa de La Alegría de mi Alma. Estamos en vivo, estamos en vivo por Radio Centenario 1250M. Acá, la radio del rock, porque siempre a las 7 y media, o pasadita a las 7 y media, estamos en La Alegría de mi Alma, obviamente, como siempre, escuchando rock and roll y alentando al carbonero, arrancando la semana luego del partido, ¿no? Para que calientes un poco el cuerpo en este frío. Exactamente. Y te calientes también, porque la verdad, muy paupérrimo lo de Peñarol el fin de semana. Sufriendo hasta el último momento, el último tramo del partido. Nuestro benemérito, Marito Saralegui, ¿no? Nos dio una buena mano. Igual con el empate nosotros estábamos del otro lado, pero nadie estaba tranquilo en el estadio. Sí, es verdad, es verdad. Así que estamos a un paso del campeonato número 50, tenemos que ganar el fin de semana, este domingo. Una semana que arrancamos, espero sea corta, porque, viste, ya querés que sea domingo, y que querés que sea la final, querés salir campeón. Y que se termine todo de una buena vez. Y me encantaría una caravana para el fin de semana, ¿eh? ¿Usted pide caravana? Hasta para la práctica. Pero no la pidió una con... Contra Juventud. ¿Contra quién fue? Contra Juventud pidió una. Ahora pide... Pero se hizo. ¿Cuál? La Juventud. Ahora en esta terrible caravana. ¿En este último o en la apertura? La del último no hicieron caravana. No, no, en la apertura, sí, en la apertura sí que yo dije... No es necesario hacer una caravana... ¿Fue contra Juventud? ¡Claro! ¿Se acuerda que salimos campeón? Sí, que hicimos un especial de la caravana. Sí, la verdad, una cobertura especial. Bien. Y me gustaría una... Me gustó a mí la caravana, estuvo muy buena. Me gustaría una cobertura especial... ¿Para cuándo? Para este fin de semana. Pero no creo que haya una caravana, pero igual me gustaría que trabajaran un poco. No, pero una caravana es el día de la final, no importa si hay caravana o no, es el éxodo de la gente llegando al estadio y queriendo que Peñarol salga campeón de una vez, a pesar de lo malo, por lo menos para tener una alegría de lo malo que fue todo el campeonato, que tenemos los números para hoy y tenemos una propuesta para hoy, porque vamos a regalar la remera, obviamente, de Canguro Grow y la entrada para la final, obviamente, para que no te quedes. ¿Cómo fue que pusiste hoy? Sí. Vamos a reírse un poco que el Canguro siempre está. Yo puse eso. Ah, vos fuiste. Sí. Muy bien, muy bien. Hay que reírse un poco que el Canguro siempre está. Es verdad, es verdad. Bueno, para los que pedían, la tiraron por ahí. Para los que pedían, fue. Sí, lo vi al Cebolla de la Vela Puerca. ¿Sí? Sí, por comentar algo. ¿Tocó una con él? No, no, estaba trabajando yo y él haciendo mandados. ¿En su bicicleta, Cebolla? No, no, caminando porque era a la vuelta de su casa. Ah, bien, bien, bien. Era a la vuelta de su casa en una ferretería que es clienta mía. Y bueno. Estuve, me lo encontré por allá por Buenos Aires hace un par de meses y... Pero está muy místico últimamente ese Canguro. Ah, sí, sí. Se me puso muy místico. Ah, sí. Me pasó de los semáforos, de tirar fuego. Se ve que se fuma uno y le pega para ese lado. Pasó de los malabares a las alhajas, ¿viste? Piedras preciosas, no sé qué hace. Orfebrería. Sí, sí, está para eso. Es el orfebre. Sí, claro, bien. Pero lo vi paseando allá de la mano por Belgrano R, por ahí. Mamita. Después fui una vez a ver a la vela ahora hace poco. Ya sé. Que tocaron en Tecnópolis. En Tecnópolis es un lugar que hizo Cristina ahí que las malas lenguas le llaman Negrópolis. Negrópolis. Ah, sí. Es verdad. Porque es gratis. Los chicos Macri, quizás. Y va a la gente pobre. Los chicos Macri, dice usted, que le dicen Negrópolis. Negrópolis le dicen a Tecnópolis porque es para los pobres. Así está Argentina en este momento, ¿no? Pero bueno, y ahí tocó la vela porca, no sé, y fuimos ahí con unos amigos, con Esteban, que es iluminador y soy amigo de los pibes de la vela. Y bueno, fuimos ahí a verlo, pero te digo la verdad, me fui. Yo soy italiano, tengo pasaporte italiano. Yo también. Y me fui porque parecía kinder, era. Sí, sí. Mucho achaje. Totalmente. En Argentina fue... Yo cuando iba a ver a la vela también, hace muchos años... Bueno, pero... Hace pila que no voy también, era... No había la generación de mi generación. No, pero mire lo que me pasó. Habían o veteranos o pendejos. Ya arrancaron una conversa, mano a mano, entre dos. Vamos, carajo. De Pablo en el fútbol. En el teatro de verano, el último, me sorprendió mucho eso, que había mucha gente de su edad para arriba. Ah, bueno, es que ya mi edad ya estamos empezando a ser veteranos, lo que pasa. Ya soy un veterano que vive. Me sorprendió mucho, entonces... Y fue un toque bastante a la vela, como cuando recién arrancaron en sí. Sí. Presente. Siempre. Siempre es un muchacho que... Igualmente, el mejor toque de la vela que fui, y después fui dejándolo de ir a verlo, fue a las canteras del Parque Rodó, obviamente, con la tapita de Patricia. Sí, sí, lo recuerdo, lo recuerdo. Muy lindo. Necesitales Patricia. Muy lindo. Un ambiente muy ameno. A mí me gustaban mucho los del 24, los del 24 en el Sporting. Pua, esos se partían. El Sporting. Yo me acuerdo de uno en la cancha de Miramar. Sí, la Redonda. La Redonda. ¿Cómo estaba lo de...? Tocó el fin de año. ¿Cómo estaba? Cancha de Miramar, un 26, ¿no? No, un 31 de noche. Uy, bueno, no fue... Yo no podía creer que se hiciera ese recital. La vela, la vela... Tocaron el 24 en el Sporting, el toque gratis, hacían siempre para la gente. Y el 31 en la cancha de Miramar. ¿De todos los años? ¿Lo siguen haciendo? No, no lo hacen más hace años. Pero el 31 en cancha de Miramar tocaron con todos tus muertos. Sí. Y el recital empezaba después de la medianoche, porque... Sí, claro, estaba todo el mundo. Estabas en Tucas. Un estadete, mamá. Uy, no, no, no. Que Fidel se enoja con el público uruguayo. Ah, no recuerdo eso. Fidel, cuando viene a tocar a Afe, muy bien, 6.000 personas, mientras cantaban, la gente una hit de bárbaro, ¿viste? Y el uruguayo muy boludo. Cuando deja de cantar, dejan de cantar también, ¿entendés? Entonces, ellos acostumbrados a que... Al público argentino, que agita más. A que sea una banda de rock and roll, el público, en Afe. Se van para venir a los vices. Claro. Y la gente quedó muerta. Y la gente se cayó la boca. Y volvió Fidel y le dijo, che, ¿no les gusta? Claro. La gente tampoco dijo nada. Y agarró, se fue y no volvió. Anda. Y se re quemó. Y después ese día que decís en Miramar, tocaron antes de la vela y habían sacado un disco y la gente no lo sabía acá, porque obviamente habían ido a la vela a Puerca. Claro, seguro, claro. Y agarró y dijo, che, son unos truchos, no saben ni las letras. Se re quemó. Calamaro, la vuelta encajó también. Bueno, pero Calamaro ya en otro nivel, ¿no? Respecto al palo, al público uruguayo. Claro. Pero que Fidel ya se enojó, no volvió nunca más. Después terminó haciendo boludeces como lo que hace ahora. Ya, por favor. Ahora, la verdad, me da vergüenza ajena. Y para terminar, ese día la vela tuvo que parar el recital porque casi se cae el escenario abajo de tanta gente que había en las torres. Sí, ¿sabés quién se cayó del escenario para abajo? Este muchacho tiene más caída que el Simba, el Simba. Me acuerdo de verlo con la rodilla toda abierta. Simba se cayó ese día. Sí, sí, se cayó, se subió al escenario y se tiró haciéndose el rocker para hacer moj. Para que la gente le agarrara. Sí, para que le hicieran moj. ¿En serio? Y se partió la rodilla. No. Estaba hecho mierda, sí. Era un desastre. Bueno, y se cayó la Colombe, sabía también. Sí, sí, sí. Bueno, ese muchacho es una caída. Un amigo nuestro. Ese es un muchacho que bebe. Un amigo nuestro que es un muchacho que bebe mucho. Muchísimo. Peñaloli River Uruguayo. Bebe. Sí. Y varias cosas. De qué manera. Fue a la Colombe y era Peñaloli River Uruguayo. Claro. ¿Qué partido fue? Porque no me recuerdo. Fue una final o algo así. No, 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 era un partido en cualquiera. Era un partido importante para que llenara, estaba lleno de la Colombe. No me acuerdo por qué este fue a la Colombe. Era importante. Fue a la Colombe. Un amigo nuestro que es hincha de River. Bien. Y el loco se arrimó. Un muchacho que bebe estaba perdido. Y se arrimó. Se arrimó para putear al amigo de River. Putearlo jodiendo, ¿no? Y se cayó para las escaleras. Entre una tribuna y entre la Colombe y la América. Qué mal. Exacto. Quebradura de peli y todo, boludo. Quebradura de peli y todo. Quebradura de peli y todo. Mal. Estuvo muy bueno, la verdad. Y otro que se cayó en la vela porca. Pero en el teatro de verano que se cayó en una torre. Ah, sí. Bueno, el piola se quebró la pierna. No, quedó abajo, quedó abajo. De los parlantes. De los parlantes. Cuando se cayó en la vela porca. Un amigo también estaba ahí. Fue una risa, pero... Te arrastras el cuello en las acasias al día de Pasiones Latinas. Uy, claro. Que se rompió una grada. El cuello parecía la gente de 86. Desapareció. Sí. Muy fuerte. El día que vino a filmar Pasión Latina y Espin. También estábamos parados en las gradas de las acasias. Sí. Y se cayó, se rompió la grada. Y él, en el lugar donde estaba él, boludo. Y se cayó de poner el... Obvio que no es tan alto, pero es alto. Y en un momento no lo vimos más y cayó él solo. Por un hueco de la tribuna. Fue algo increíble. Les mando, si nos están escuchando, al piola, al Zimbab, al Cuellito. Si nos están escuchando, un saludo. Un gran saludo. Cosas que le pasan a los carboneros. Y hablando de Pasan Cosas, me mandaron un mensaje recién. Dice, bueno mi gente, dice Peñalolense, este finde que los jugadores corten para llevar de una a la alegría de cada día. Dice, abrazo de gol, la costa de oro y carbón, de parte del Chango. Pasan Cosas. El Chango, mirá que ficha. Un saludo para el Chango también. Así que le mandamos saludos. Bueno, siguen llegando mensajes también. Yo tengo un mensajito acá. O la gente aquí laburando y escuchando el programa. Lamento por Plaza que no nos va a poder ganar tres partidos. Pero la verdad merece más que nosotros. Y ayer, me indignó, mucha falta de testículo del cuerpo técnico de Uruguay. Bueno, está, se maneja Uruguay. Igual vamos a tener, capaz que tenemos un capítulo aparte de Uruguay. El tema, ¿sabés por qué? Lo hice por el tema del himno. Ah. Bochorno. Dice que se tendrán que haber puesto las pilas a los jugadores. Y, bueno, este mensaje lo manda el viejo Blanco. Sabés que me, por más, dice, cuando pasan esas cosas es cuando Uruguay tiene que meter más, ¿no? Cuando pasan esas cosas. O sea, y la verdad es que los jugadores, poco pérrimos, los del partido Uruguay, una tristeza importante futbolísticamente. Y, a pesar de todo... ¿Sabés cómo? Hay alguno de Peñarol jugando, porque yo no lo vi realmente. Es más, ahora estaba hablando con la abuela, mire lo que me pasó. Voy, no tengo cable, y voy al almacenero. Yo qué sé, juego Uruguay. Yo no tengo cable. Ayer cuando estaban acá, mis dos no sabían que jugaban. Pero ayer sabía que jugaban porque ponían en la tele y estaban en todos lados. Pero voy al almacenero y le pregunté a qué lo ha jugado. Y el almacenero, que era peor que yo, me dijo que jugábamos a las 11. Si no me lo hubiera ido a ver el partido de la abuela, como que había quedado... Yo lo quedo en la casa del Simba. Y, pero, digo, ¿jugan a las 11? La verdad que... Olvídalo. No. Y jugaron a las 9, ¿no? No, ni me habían llegado. Sí, yo no soy Celeste. ¿No? No. No, no soy yo. Sí, si no sería un pitufo. Sí, va. Un pitufo que bebe. Un pitufo que bebe. No hay de esos. ¿Eh? ¿Pitufo? ¿Hay algún pitufo bebedor? No, hay pitufo gruñón, hay pitufo no sé qué, no sé cuánto. ¿Bebedor no? Pero pitufo que bebe no. En alguna película, ¿eh? Mal. Mal. Se están discriminando. En algún cómic XX quizás. No soy Celeste, pero a veces me agarro un pedo azul. Sí. Bueno. Cosas que escuchamos ahora de parte de los panelistas que tuvieron un capítulo aparte. Aparte de la alegría de mi alma. Estuvo muy bueno. Bueno, estuvo bueno, estuvo bueno. Qué bien, hablar de fútbol usted. No, sí, pero vamos a hablar de fútbol. Bueno, hable de fútbol entonces. Vamos a hablar de fútbol, obviamente. Antes, mandarle un saludo a Rubén Darío. Mandame el saludo, dice Mauro Lezner también, que le mande saludos. Le mandamos saludos a la gente de allá, de la Costa de Oro. Bueno, hoy la gente, quiero que me comente si gana el Polilla. ¿Debe continuar como director técnico? Bueno, vamos a evaluar un poquito lo que ha sido lo de Ben Gochia, que lo fletaron, y lo que ha sido el Polilla, que más o menos ahí. No, no aparezco. Bien, antes de empezar a decir los mensajes, analíceme. ¿Tenemos una llamada? Ah, no, no, porque primero tenemos que hablar con Esteban. Sí, es verdad. Analíceme el programa. El programa. El partido. El fin de semana, Esteban. El fin de semana. Lo que pasa es que me habla el operador, me habla usted, me hablan todo el mismo tiempo. ¿Estuvo en el salto, cangureando, capaz? Sí, sí, como siempre. Ah, bueno, está con razón. Canguros. Como siempre, hoy regalamos. Los estamos esperando. Los extrañamos. Qué maravilla. Le mandamos un saludo también a Ramiro, aprendido, como siempre dice en la radio. Bueno, yo le quiero mandar un saludito a, ¿sabés a quién? Tu vecino. Al pelado Fabián, que nos está escuchando. Le mandamos un saludo en pelado. Pelado, vamos arriba, un saludo. Bueno, vamos a comparar lo que ha sido la apertura de Ben Gochia, que hizo 31 puntos, y 27 que hizo el Polilla. Bueno, contame un poquito de eso. Bueno, la apertura comparado con el clausura son números bastante parejos. Sí, en la clausura se perdieron muchos puntos y en estos últimos 12 que se jugaron se ganaron solamente 2. Y creo que eso fue un poco lo que condenó a Peñaroli y llegó a que esté en este tipo de situación hoy en día. En la apertura se ganaron 9 partidos, se empataron 4, se perdieron 2, un total de 31 puntos que son los que hoy no se hacen jugar a la semifinal. Exactamente. En el clausura hubieron 8 partidos ganados, 3 empatados y 4 partidos perdidos. Se perdieron, o sea, 2 más de lo que fue en la partida. Ah, más 2 partidos perdimos en la apertura, con River 1 seguro. Y 4 puntos menos que Ben Gochia tuvo el Polilla. O sea que el jobo bonito del Polilla no... Con River y Defensor él. No, no, por lejos el Polilla no demostró absolutamente nada. Es más, si me hubieras dicho a quién quería antes del campeonato, de los que había en la vuelta, era el Polilla. Porque pensé que más o menos podía... Yo pensé que iba a ganar también. Lo que pasa es que tuvo un arranque también ahí que metió 9 puntos al hilo. Sí, es verdad. Le ganó a Cerro, le ganó el Tanque y le ganó a Defensor. El 5 a 1. El 5 a 1. Que los 3 goles de forma. Uy, sí. Ah, sí, que se enderezaba. Sí, ahí nos faltó a los hinchas, salía la vuelta olímpica. Luego perdemos con Fénix. Diego, Diego, me acuerdo que ese gritó el 5 a 1. Ah, mierda. Me parece que se les olvidaron un poco las cosas. Vamos a repasar lo que fue clausura. Luego perdemos con Fénix, ¿recuerdan? 2 a 0. 2 a 0, mal. Ah, sí, sí, sí. Eh, luego Peñarol le ganó... No, empató 1 a 1, ¿recuerdan? En el campus de Maldonado, ¿recuerdan? ¿Con Sudamérica? Con Sudamérica. Ah, sí, yo estaba... 1 a 1, partido chato. Lo vi con Aguiar ese partido. ¡Fah! Partido malo, yo vi a Mal. Con su amigo Luis Aguiar, lo vi. Yo vi a Mal. Sí, yo vi a Mal. Es verdad, no estabas. Sí. Y sí, porque escribimos justo para ese partido casi todos en la Liga Mialma, ¿te acordás? Que hicimos una periódica de eso. Es verdad, varias cosas. Por eso me acuerdo mucho de ese partido, que jugamos... Horriblemente mal. Mal. Insulté en un momento al pelado. Sí. Al del fondo y una pareja que estaba al lado, contra el tejido, me miró como diciendo Este es un loco, está... Para ello yo estaba puteando a Morena, ¿viste? Una cosa así. Claro. Ah, qué... Ah, qué cierto. Claro. Insulté, porque... Lo insulté a... Pero... Me miró una pareja... A Guillermo Rodríguez estoy puteando. No estoy puteando a Tito Boncalde. Claro. El otro día lo vi a Tito. Grande. Yo laburo a media cuadra el Palacio Peñarol. Sí. Y cuando voy a comer a casa, paso. ¿Come? Sí. Sí, un muchacho que come. Bien, bien, bien. Muy bien. Uh, uh, uh. Que almuerza. Que almuerza. Me hizo recordar algo de un video que vi por ahí. Sí. Uno de Raz y una cosa así. Un muchacho. Me vino a la mente esa cosa. Con el... El fútbol es para los hombres, carajo. No, con apellido... Mal, 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 no. Sí. Cortemos algo. Me cortamos. Ah, sí, sí, sí. De fruto tropical. Sí. Algo así. Mal, mal. Mal, mal. Mal, señor. Inagenado. Inagenado. Mal. Este es que es el club del innombrable. ¿Eh? Mal. Bueno, bueno. Mal, mal. No hay antecedentes en el fútbol uruguayo, creo. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Es muy fuerte. No seas malo, cabellita. No seas malo. Qué bien que le haces. No hay fútbol, diré un amigo. Qué lindo el fútbol. El folclore, ¿viste? Sí, el folclore. El vestuario. Creo que sé. Hermano de sangre. Ponte a guardar. ¿Leo García? No, no quieren acordarme. Siga con los números. Prefería que siguiera con los números. Dale. Bueno, después del empate en el campo con Sudamérica, Peñarol le gana 1 a 0 a Racing. Luego pierde 2 a 0 con River, que ya había perdido en la apertura 4 a 0. El día del cumpleaños Peñarol. Sí, la noche previa. Horrible. 27 de septiembre. Horrible cumpleaños. Después remonta con Danubio, 2 a 1. Sí. Después tenemos una victoria 3 a 1 con Rentistas. Sí. Y acá viene el primer partido en el... El campeón del siglo. El campeón del siglo. 1 a 0. 1 a 0. ¿Al Barracín fue el gol? Creo que sí, Al Barracín. Al Barracín. Villa Teresa le ganamos 3 a 0 en el estadio. Partido malísimo el primer tiempo. Muy malo defensivamente. Y después se acomodó Peñarol con los gols. Le ganó en los últimos... Disculpame, Esteban. ¿No jugamos antes con Danubio en el campeón del siglo? No, con Danubio jugamos... Sí, es verdad. Danubio jugamos también en el siglo. Fue el primer partido del... Yo creo que fue el primer partido oficial fue con Danubio. Con Danubio. Es verdad, Danubio. Que ganamos 2 a 1. Ahí sí, Al Barracín fue el gol. Ay, que Mauricio se manda un penal. Es el penal que le agarra con la Má. Es verdad. Má, de Volevol fue. Sí, y luego ganamos en el 1 a 0. En el 1 a 0. Mantení a Liverpool. Que no recuerdo el gol ahora en este momento. El Hormiga Valdez. El Hormiga Valdez, es verdad. El Hormiga Valdez, un tiro libre. Sí, es verdad, el Hormiga. No recuerdo tanto. Contra la Welfi. ¿Puede ser? Contra la Welfi, sí. ¿Qué memoria igual? Memoria igual media retrasada, pero igual. ¿Qué me estás diciendo? No, ambos, ambos. Luego el Clásico, empatamos 2 a 2 con ese empate agónico prácticamente. El cocaso del pelado Hormiga. Sí, me dijiste cocaso y tipo me vinieron imágenes. Está bravo. Y después la de Bacle, ¿no? Exacto. Ah, sí, sí. La de Bacle en cancha de Wander, partido que lindo, que la cancha de Peñarol fue a Alviera. Contra Wander. Contra Wander, que yo lo dije acá, era más importante ganar ese partido que el Clásico para mí. Peñarol pierde luego con Plaza Colonia y sale campeón plazo. Nos da la vuelta en el... En el campeón del siglo. Juventud y Peñarol, el último partido, partido espantoso que ahí llegamos a el domingo pasado, el sábado, perdón, que... Sábado. Sábado a las 3 de la tarde. Con un operativo desastroso. Ah, triste, lamentable. Ya lo habíamos hablado. Que ya lo habíamos dicho acá. Yo ya no tengo ni ganas de hablar de eso, porque ya... Sí, lamentable la manifestación. Ya lo hablamos, ya lo hablamos. Era muy predecible y bueno, ya lo hablamos. Si no, escuchá el programa anterior de La Alegría de mi alma por La Alegría de mi alma TV en YouTube. Vamos a decir todos los días lo mismo. Exactamente, ya, ya, ya... Yo le decía a un amigo con el que estaba, le digo, vos, los operativos parece que lo hacen un mono en pedo. Más o menos. Es increíble vos. Más o menos. Es increíble, es increíble. Lo que pasa es que... Y capaz que no se hace un mono en pedo. No lo llegan a entender. Un montín. A ver, no llegan a entender cómo es. Claro, ahí va, sí, sí. Eso es lo que pasa. O yo no sé, vos sabés que yo ya lo sé. Si no es que quieren que haya bardo en realidad para poder meter más medidas de seguridad. Ah, bueno, eso también juega, ¿no? Eso también juega. Bueno, ¿quiénes saben cómo...? Y mucho. El 60% de las arcas del Ministerio del Interior entran de los eventos deportivos. Del fútbol. Mira, Adolfo, porque la gente está participando y antes de irnos al corte y seguir hablando de lo que fue Peñarol en la tabla anual, porque hay que decirlo que Peñarol tuvo bajos puntos para lo que es un campeonato anual, y ahí demuestra lo malo, malo que fue el campeonato para todos los equipos. Sí, sí, en general. Si gana Da Silva, debe continuar como director técnico. Esa es la propuesta de hoy. Ganás una entrada a la final y una remera de canguro grow. Las encuestas dicen 71% que no debe irse. ¡71%! Exactamente. Y 29% que debe seguir como DT. Eso lo tendría que haber dicho el zurdo hoy. Sí. Digo el sordo. Si querés que te diga lo que va diciendo la gente, ya vamos a hablar de eso. Sí, 96 votos. Faltan dos horitas para terminar y participás, obviamente, también entrás en el sorteo. Sí, eso tuvo la propuesta, ¿no? Sí, la verdad que sí. 96 fue. Faltan dos horas y tenés la oportunidad de ganarte la remera y la entrada. La gente la vi. Por Twitter es esto. Y después, obviamente, participás por la alegría de mi alma, compartiendo la imagen que vemos al Polilla da Silva y la propuesta. Y, obviamente, que después que en el corte nos va a llamar Palmera, después del corte. Bien, bien. Obviamente, compartiendo y comentando, participás muchos comentarios que los vamos a leer en la sección comentarios de la alegría de mi alma en el próximo bloque. Y nos siguen cayendo los mensajes. Hoy mucha repercusión de la gente y mucha información. Nos vamos al corte escuchando... Antes de irnos, quiero mandar otro saludito, ¿sabés a quién? Sí. A Cadetería Go Express, tu cadetería de confianza. Sí, bien, bien. Y, bueno, le vamos a mandar saludos al amigo Gonchi, que lo podés contactar por el 099-257-960. Ahí te atiende él, que es tu cadetería de confianza. Así, así de sencillo lo resumen. Sí. Cadetería de confianza. Go Express 099-257-960. Gonchi, Ramita, dilema. Y nos vamos con un tema para la pausa y volvemos con lo que dice la gente. No, no nos vamos con un tema. ¿Quiere saber lo que dijo Murillo, el autor del gol? Bueno. Bueno, tenemos a... Quiero saber si habla Murillo. Y nos vamos al corte. ¿Le parece? Bien. Habla Murillo. Con los monques carboneros. Dale, volvemos. Bien, buenas noches. Felicitaciones por el gol. Bueno, te quería preguntar, obviamente, bueno, tenés una semana... para salir campeón uruguayo. ¿Qué se siente de que llegaste acá a Peñarol? Que estás ahora en una estancia definitiva. Hiciste el gol hoy, que hoy permite a Peñarol jugar Pisa Peñarol. Bueno, sí. Yo en el primer momento en que llegué al club, de que venía a jugar cosas importantes. Y bueno, ahora sí, porque ahora pues tenemos esta linda oportunidad. Por ahí tuvimos una oportunidad importante, se perdió, pero ahora tenemos una revancha. Y contento ahí por marcar el gol y darle el punto al equipo ahora mentalizado esta semana. Y es que era el fin de semana aprovechemos esta oportunidad y seamos campeones. ¿Qué tal? Lo que pasó para atrás ya no importa. Está un partido de que Peñarol salga campeón. Y usted está en unas condiciones impecables, porque justo mete los gores cuando los tiene que meter. ¿Usted cree que el fin de semana tiene que ser su fin de semana? ¿Que el técnico confía para que usted sea titular? Bueno, cada fin de semana lo tomo como si fuera el último. Siempre mi mentalidad es, el técnico con la oportunidad, la mentalidad mía es dar lo mejor de mí. Mancar goles, por ahí hay varios partidos que me han sido los mejores, pero siempre he mantenido mi mente tranquila, siempre he fortalecido mi tranquilidad. Y bueno, el técnico me ha dado la confianza, hoy la retribuí con un gol. Y bueno, espero ya una semana de un partido real importante que nos dará un título. Espero estar 100% y marcar los gols. Miguel, acá, a lo largo del semestre compartiste delantera con futbolistas de distintas características. Hoy por ahí tuviste minutos junto con Diego y Frank, un delantero de área, al igual que vos. ¿Cómo te sentiste más cómodo? Bien, bien. Yo con todos los compañeros que me ha tocado jugar, me he sentido cómodo. Son jugadores de diferentes características, pero hoy fue un partido complicado, como todos lo pudimos ver, que desde los defensivos a los defensivos se complicó. Y la verdad, con lo que me toca estar, tratar de hacer lo mejor, y lo importante es hacer más cargones para el beneficio del equipo. Pasamos por un túnel publicitario Si querés los mejores precios y la mejor atención, veniste a Ferretería Acuánico. Estamos en Luis Alberto Herrera 2599, esquina Acuánico. Mencionando este anuncio, 10% de descuento para todos los carbónicos. ¿Necesitas fletes marítimos o aéreos? Importación o exportación, habrá con HB Logística, expertos en logística y transporte marítimo y aéreo, especializados en importación del lejano oriente China y del sudeste asiático. Por más información, info arroba hblogistica.com o al 2915-1703 Si estás buscando lo que querés encontrar, búscalo en Peluquerías Espejos. Tenemos corte de dama, niño y caballero. Ahora con la nueva oferta del peoresivo a mil pesos. Llámanos y reservá tu lugar al 2-511-7527. 2-511-7527 o venía José Belloni, 4264. Hola, soy Darío Rodríguez y estoy con la alegría de mi alma. Soy Ernesto Llanov y estoy con la alegría de mi alma. Un saludo grande a todos los oyentes. Soy Antonio Pacheco y estoy con la alegría de mi alma. Un abrazo a todos los que nos siguen y bueno, espero que me vaya todo muy bien. Un abrazo para todos, muchachos. Soy Jorge Da Silva y estoy con la alegría de mi alma. Un saludo grande a todos los oyentes. El guaguá de Troilo no quiere arrancar Falta envidio, truco, chiste nacional Estamos en Benaguita, el mayoral Y pagas el vale un día después ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad La prensa de Dios lleva póster central El bien y el mal definen por penal Y a la chapita por Romel Palomar Bueno, regresamos con la alegría de mi alma Se cortó el tema Un problema técnico Suele suceder ¿Está acoplando ahí también? O, 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 o Sí Problemas técnicos Están probando O, C, O, C Bueno Seguimos con la alegría de mi alma Y bueno, obviamente la gente Se va a comunicar con nosotros Si se está comunicando La alegría de mi alma Le dan me gusta en Facebook Si no, arroba de mi alma Que es el Twitter Nos pueden seguir Se nos cortó el tema Se nos cortó el tema Pero quiero que Empiece a hablar de lo que dice la gente Que son muchos ¿Saben qué tengo? Acá me llegó hoy Por un grupo de WhatsApp Dígame Que el 18 de junio Va a haber Por los 100 años de Las Acacias Sí, es verdad No sé si estaban enterrados Sí, es verdad Ahí va Un partido dice Las glorias del club Contra 11 asistentes al evento Es verdad Van a haber campeonato de truco Campeonato de fútbol tenis Concurso de historia del club Venta de merchandising exclusivo Y mucho más Dice acá Las entradas las podés comprar En las peñas barriales Sí, en cualquier peña Y no sé qué onda más Es verdad ¿Sabe quién me dijo esto? Y me había Va a ser el 18 de junio Que creo que acá es sábado Si no me equivoco A partir de las 10 de la mañana Supongo que serán Las Acacias Sí, es en Las Acacias Muy bien Están avisados Ah, y algo muy importante Que todo lo recabado Va a ser donado a las Formativas A las formativas del club Sí, muy bien Me había olvidado Pero Baracus Sí Me había dicho en el estadio El otro día De este evento Y sabe por qué se hace, ¿no? ¿Por qué? Porque el 18 de junio Es mi cumpleaños Ah Y me lo voy a ir a Las Acacias Con toda la gente amiga Muy bien Al bar de los bichos quizás Ah Mamita Cómo lo extraño Bueno, tenemos muchos comentarios Adolfo Sí Muchos comentarios Y tenemos a Palmera en línea Palmera ¿Estás ahí? Hola, buena noche ¿Cómo andan? ¿Cómo andas, Palmera? Cuidado a la propuesta Me imagino también Buen tema Buen tema ¿Qué ves cuando me ves? ¿Eh? Ah, doctor Muy buen tema Justo estábamos hablando Usted en su incursión Al rock and roll En la bebida Mi alma Sí, aguanta el rock Siempre fui rockero Sí Siempre Muy mentiroso usted Sí, mamá me decía Mirá cómo aprendí Mamá me decía Íbamos al súper No voy a pasar Sí, lo voy a pasar Porque ya no estamos A ese súper A Manzanares Ah, a Manzanares Claro, iba para ahí Porque no tenía carne Sí Y mamá me decía Sigue girando Y ahí salíamos Ahí me salió rock De chiquito Adolfo sabe Bien, bien Buen Gran mentiroso Pero bueno, dale Este, bueno Bueno, en Los Aromos Hoy entrenaron de mañana Sí Ya me puse serio, viste Entrenaron de mañana Y mañana hacen doble horario Sí Ah, lo que pedíamos nosotros Se acordaron Dos fechas antes Una fecha antes Doble horario Al principio tenemos la localía O sea que al parecer Que los socios del club Todavía no está confirmado Ingresarían totalmente gratis ¿En este partido? Al principio, sí No sé si totalmente gratis Pero habría Supongo que sí Si tenemos la localía Muy lindo descuento Debe ser compartido Palmera Puede ser Lo que tendría Hasta este momento Que todavía A priori Vio como todo Hoy se definió Hoy y el viernes Te lo cambian todo Pero hasta el momento La localía La tiene Peñaló Si se llega a ganar O sea Si el primer partido Supongamos Que no Que espero que no pase Que no va a pasar Que no va a pasar No conseguimos la victoria Se jugarían Dos partidos más Que el primero sería En Colonia Y el segundo sería En el campeón del siglo Definiéndolo en el estadio Nosotros ¿Sí? No creo que lleguemos a eso Pero esperemos que no Esperemos Otra cosa Disculpame Palmera No sé Pero yo tengo entendido Que se sorteaba La localía Para las En caso de las Eventuales finales Sería lo más lógico Quizás se haya Lo que se sorteaba Lo que tengo entendido Yo es Como dice Se sortea en la localía Pero lo que tengo entendido Yo es que La primera Se jugaría en Colonia Porque Peñarol Quiere definir acá Y también parecería Que por lo que dijeron Lo único que se sortearía Serían los días Porque Peñarol Quisiera jugar Los dos domingos O sea domingo y domingo Pero parece que Estaría bueno que se jugara Uno en tres semanas El tema que hay Jugarse en Colonia Complica un poco No va a pasar No va a pasar No crees Ni siquiera estoy pensando En eso realmente Alguna información más Tenemos la foto De Maxi Rodríguez Que publicaste Palmera Si salió lesionado Maxi en el entetiempo Muy dolorido Muy dolorido Se lo veía en la cancha Igual Que ya estaba Rengueando No podía más Quería seguir jugando Y cuando salió Pero no podía ni pisar Viene que a veces Uno especula Y dice Estará lesionado No podía ni pisar Ni pisar Subió Dos lesionados más Tiene Peñarol Uno más Uno más para tener No, pero no Salió muy dolorido Y sobre el tema De volver Diego, volver Sigo en lo mismo Que me parece Que tal No es bueno hablar De técnico Mientras hay uno Pero lo que sé yo Que para mí Es Diego Sí Diego, hasta el momento Diego Y más Mal de lo que se está hablando Es que el Polilla Lo que pasa es que Hay una realidad Si Polilla llega A ganar el campeonato Este Él va a pedir Para continuar El tema que También Como lo Lo avalás eso Exactamente Bueno, Palmera Gracias por Por llamarnos Y bueno Nos estaremos viendo Ya para la semana que viene Si Dios quiere Y si arreglamos Estos temitas Hay que laburarnos Estaremos por ahí Abrazo grande a todos Y vamos arriba Vamos arriba Peñarol Bueno, dale Palmera Nos vemos Ahí va Palmera Un abrazo Pero ahí te lo dice Bueno Volvemos con la alegría De mi alma Tenemos mensajes de la gente Adolfo ¿Va a leerle Algunos mensajes? Mensajes de la gente Primero le voy a mandar Un saludo a Martín Lescano Que de allá del buceo De la banda del buceo Ah, sí El Garoto El Garoto No se le puede decir Por el nombre al hombre ¿Cómo no? Para mí se llama Garoto Martín Garoto Lescano Un fuerte abrazo de acá El buceo del barrio Más lindo de Montevideo Por lejos Un saludo para el Garoto Que es amigo De mi amigo El Ico Buceo también Uy, lo que pasa Que son estos muchachos Que beben ahí en el buceo Sí, como tiene que ser Por eso es un amigo suyo Dígame Bueno, volvamos al programa Usted que es el hilo conductor Bueno Tenemos mensajes de la gente Bastantes mensajes de la gente Y bastante gente que compartió Obviamente Así que bastante están participando Yago Silva dice No tengo nada contra la Silva Tengo memoria Recuerdo el campeonato Que ganó Pero de esta vez No le agarró la mano 15 fechas No contra el equipo No pretendo que se arriesgue Otro campeonato más Dice Ya ganamos La anual Gracias a lo hecho por el profe En la apertura Que gane el A50 Y que se vaya bien Con otro título Te digo Hugo Acuña Que nos manda un mensaje largo Pero bastante interesante Dice La dirigencia de Peñarol Es impresentable Tanto el oficialismo Como la oposición Son una bolsa de gatos En constante puja electoral Sin importarles Peñarol Están para la chiquita personal Damiani se lava las manos Y culpa al gerente deportivo Que aconseja las contrataciones El gerente se lava las manos Culpando al DT Que no arma un equipo Que juegue o rinda El mínimo esperado El DT se lava las manos Diciendo que los jugadores No rinden De acuerdo a sus condiciones técnicas Los jugadores Se lavan las manos Diciendo que es culpa de la hinchada Que hace demasiada presión Por los resultados En definitiva Nadie asume La enorme responsabilidad Responsabilidad Que es Defender la gloriosa Camiseta de Peñarol Y su historia Inigualable Mientras tanto La gran hinchada de Peñarol Soporta todos los fracasos De estos impresentables De acuerdo Comparto también Bastantes mensajitos Hugo Acuña Tremendo mensaje Terrible mensaje Tenemos un mensaje También en Twitter Dice Se tiene que ir Dice Marcos Martínez Él y unos cuantos más Del plantel El Dolape Dice que no Dice que Se tiene que quedar El Polilla Si gana Así que Mensajes de la gente ¿Tiene alguno más ahí Adolfo? Yo tengo una cantidad Dígame Rubén Carbonero Mancha La pregunta sería Que en realidad La pregunta sería Que en realidad Busca Peñarol Ganar Gana y no convence Pierde y no convence Recuerdo una campaña Creo que fue en el 84 Cuando le ganó Independiente Que fue en el 87 Rubén En Avellaneda Creo que Independiente No perdía nunca en su casa Vino Peñarol En su mayoría Eran jóvenes Con hambre de triunfo Soy un convencido Que hay que empezar A trabajar los juveniles Y darle la oportunidad A ellos Eso nos decía Rubén Carbonero Después Jorge Arteaga Nos dice Yo creo que gane O pierda Se tiene que ir Soy uno de los muchos Bueno, este ya lo habías leído Vos Nahuel Gonzalo Carbonero Dice Debe seguir No debe seguir Se tiene que ir Errores conceptuales Gigantes Nunca encontró un equipo Ha quedado en evidencia Que los Valverde Los Rossi Los Lugulusiaga Los Nández Son el camino Para que Peñarol Vuelva a hacer Lo que no debió Dejar de ser Un técnico Cada vez que llega A un partido Con un grado mínimo De importancia Los corre Para poner a gente Acabada Como Aguiar Y Forlán No debe continuar Sería un suicidio Después Dimax Gompérez Nos dice Que siga Que siga Después de todo Agarró un plantel Hecho con jugadores Y que no pidió Y salió campeón Aunque jugando Poquito Poquito Vamos al Gabonero Y un aguante Al barrio Piedras Blancas Arroba CHmore 07 Dice No Pone a Diego Y Fran No trajo a Afonso Dice Por el tema Claro Que trajo a Afonso Para jugar este campeonato Y puso a Afonso Que era el que Lo hizo Afonso Por favor Ignacio Nacho Azumendi Dice Con el crédito De ser campeón Una vez más Debemos seguir En un proyecto A dos años y medio No cortar más procesos Dice ¿Te imaginás dos años y medio Con el Polilla? Yo me pego un tiro Dice Arroba Matías PBA Dice No Que no quiere que el Polilla Continúe A pesar de ganar Gabriela Gabriela Suárez Nos dice Damiani Y muchos hinchas Le deben una Damiani Y muchos hinchas Le deben una disculpa Al profe Y agradecer Y agradezcanle El domingo Si somos campeones Porque si no fuera por él No estaríamos peleando El uruguayo Después dice Masi Alves Nos dice Tendría que dar un paso Al costado No estamos jugando bien Jugamos mal Y ganamos Bueno Si verdad Pero eso no es Peñarol Peñarol tiene que ganar Gustavo y golear Todos los partidos No estoy de acuerdo Peñarol tiene que ganar Medio a cero Pero con la actitud De los jugadores Y la actitud De el comportamiento A ver en el 87 Y en esos años Peñarol ganaba Medio a cero Pero lo que teníamos Era teníamos Un Choco Perdomo Teníamos un Martín Un Martín Dorta Teníamos Aún Gutiérrez Teníamos Jugadores En la época De Quinquenio El Caballo de los Santos Un tipo que juega Menos que yo Ahí está Pero Si Si Y eso que estoy Y ganaba Peñarol entraba Y ganaba Bebo como loco Pero juego mejor Que el Caballo de los Santos Muy bien Pero Que el tipo Tenía unos huevos Bárbaros Y así salíamos Campeones Bueno La Peña Tampoco soy partidario De Agarray Porque todos Juveniles Todos hablamos Cuando hablamos De los Juveniles Siempre Recordamos que El campeonato Del 87 Cuando hablamos Hay que poner Los Juveniles Como en el 87 Si En el 87 Había Juveniles Pero había Una columna De gente experiente Pereira Trazante Trazante Pereira Y Paz Que después Jugó solo La primera fase Te acordás Que le salgó La Alianza de Lima Allá Que los clasifican En la segunda fase Y después Había una columna De gente grande Aguantando a los pibes Muchos pibes Y obvio Pero bueno Pero no la tiraron Todos Habían 3, 4 Hombres Ya nos pasó Ya estábamos hablando Otro día De la época De Morena De De Garisto De toda esa gente Que nos pasó Subíamos a los pibes Y los quemábamos Y los re quemamos En esa etapa Los quemamos mal Es fácil subir pibes Cuando el equipo Viene bien Pero cuando el equipo Viene mal Que es el caso De Peñarol En este momento Que venimos de Varios años sin ser campeón Es complicado Meter pendejos Porque Los mandás al picadero Te digo Cazulo Leal Milano Rodrigo Cuilla Winker Brian Winker Diego Morena Diego Morena ¿Cuántos guachos Quimamos En esos años? Albert Macher Aquellos dos que jugaban De punta Como una Pelanisi Y el otro Leal Leal Fray Marcos Entregó donaciones De ropa De abrigo A hogares De personas Mayores En Fray Marcos Y obviamente Una gran donación Se movió mucho La peña De Gregorio Pérez Gregorio Pérez Porque la peña Es Gregorio Pérez Y Gregorio Donó muchos útiles Ahora le digo La lista En un ratito A la escuela Número 45 De Fray Marcos Ahí hicieron La vuelta a clases Los muchachos Y también Entregaron donaciones De ropa Al centro Caif De Fray Marcos Por la campaña Del abrigo Excelente Lo de la peña Gregorio Pérez De Fray Marcos Le mando saludo A Sergio Fassi Presidente de la peña Le digo Marcos Díaz Nos dice Sí Que se vaya Gracias por todo Y que se lleve Algún jugador Como por ejemplo Maxi Rodríguez Saludos Y vamos las bandas Después Freddy Ruiz Nos dice El tema no es la silva Bengocheo Ferlán Se tienen que ir Todos los dirigentes Y el presidente Erick Curbelo Nos dice Que venga Aguirre Que el loco O el loco Bielsa Para encontrar Un equipo Que dedos Me encanta Bielsa Pero yo soy Aguirre Volvé Y bueno Que digo Aguirre Y el loco Bielsa Para encontrar Un equipo Que dedos pase seguido Y que le den la oportunidad De elegir a los jugadores Tengo mensaje También Adolfo Marcos Díaz Y se Sí Que se vaya Ya lo dije Marcos Díaz Sí Flopi No lo sé Ojalá ganemos Si ganamos O perdemos El Polilla Se tiene que ir Como unos cuantos jugadores Y tienen que traer jugadores Que sientan los colores Y trampilar la camiseta Por amor Y por los hinchas Después Pachuli Dice Que gane Y arranque Por favor Que concentre Toda la semana Y dirigentes Y dirigentes Otro penal Que no nos cobran Media pila Con los jueces Richard Lozano De otros técnicos De otros técnicos pasados No puede ser En Twitter En la encuesta Arroba De mi alma Con doble A Si querés que siga Que sí Que no Participás obviamente Por la camiseta La remera De Canguro Y por la entrada De la final En la vuelta Vamos a repasar Un poquito más De información Y obviamente Nos vamos con un tema Pero ahora Vamos a escuchar Lo que dijo El Polilla da Silva Buenas noches Jorge Bueno Quería preguntarte ¿Por qué Peñarol Hace varios Marqueos En este campeonato No termina ganando En los primeros tiempos ¿Cuesta tanto Mantener La victoria En el primer tiempo? No Nos cuesta Encontrar El gol En el primer tiempo ¿No? Y nos ha pasado A lo largo de Muchos partidos Del torneo A ver La propuesta Siempre Es salir a buscarlo Y vos ves el partido Se podía haber especulado Con que Peñarol Con el empate Clasificaba O ganaba el anual Lear con tu volante Más de contención Hacer un equipo Mucho más defensivo Sin embargo Nosotros Lo que le planteamos A los jugadores Era que en el partido Nosotros teníamos que salir A buscarlo En el primer minuto Prácticamente Se íbamos a jugar Con cuatro delanteros O sea que La idea es esa No es sufrir No es Regalar 45 minutos Pero Hemos buscado Diferentes variantes Y no lo hemos podido lograr En esos primeros tiempos Y bueno Que entra que esté En el segundo Por ahí después alcanza Pero nos ha pasado Que Nos ha costado Carlos Regalar 45 minutos Por ahí ya Hasta ahora hablamos De todos los malos Que vimos De Peñarol ¿Podés ver Dado el vaso lleno Con esta actuación O es casi imposible? Nada Lógicamente Que te quedás preocupado Por el rendimiento De hoy Estamos hablando De partidos No estoy hablando De lo que De lo que Fue todo un campeonato Porque a ver Es un poco contradictorio Lo que voy a decir Pero bueno Es algo que seguramente Todo lo que ya usted Lo ha manejado Y ahora ya ganó La Nual O sea que Supuestamente O teóricamente El que gana La Nual Es el que más punta Y solo A los dos campeonatos O sea que Supuestamente Es el mejor Y estamos hablando Todo lo negativo De Peñarol Pero bueno Yo como entrenador Tengo esa obligación Pero también Después lo voy a hablar Con los jugadores Este plantel Tiene que tener Cosas positivas Y Y lo ha demostrado En momentos complicados No solamente En esta etapa Ahora con nosotros Sino en la etapa anterior También Que en los momentos difíciles El equipo salió adelante ¿Qué mensajes Le damos a los hinchas Que estuvieron hoy alentando A pesar de que El equipo no No pudo encontrar La victoria Para dejar los mangas Quiles quizás Para la final No, yo al hincha Al contrario Tengo que agradecerle Porque ya lo vieron hoy Cuando el equipo No No encontraba Juego No había respuesta El hincha Siguió alentando La echada de Peñarol Como siempre digo Es extraordinaria Y estoy convencido Que el domingo Van a llenar al estadio Porque es algo Que ellos quieren Y están esperando Para disfrutarlo Y ojalá que Con la ayuda de ellos Lo podamos lograr Como dijimos Acá si hay alguien Que está en deuda Somos nosotros El cuerpo técnico Los jugadores Con el hincha Porque el hincha Espera mucho más De nosotros Y por ahora No le hemos podido Dar eso Creo que Luego hablando del campeonato En cierta forma Le damos lo más importante Lo que el hincha quiere Después Como digo Jugar mejor o peor Queda un segundo lado Sin tener el título Así que Suena agradecido Y disculpa Porque realmente El equipo No ha jugado A corte Lo que voy a hacer Clarito el polilla Silvia Disculpas A los hinchas Muy bien Lo mínimo No sé si las acepto Todavía Si Bueno Kevin Pérez me pregunta ¿Se organiza la caravana? Mira viste lo que era Venía de mi alma Para que vean Y metan huevo Dice Que vean que a pesar de todo Seguimos con ellos Y que no los abandonamos Que poder de convocatoria Tienen No Otra vez Viste la tienda La gente Che Nahuel Te vi esto de Hablabas de México Uruguay Sí Y no sé Que habías puesto Y que te insultaron No A mí me pareció Mal Un mensaje que puso Un muchacho Que es conocido De nosotros Que es Diego González No me gustó Lo que había puesto Que había puesto Como Ahí viene la migra Ahí viene la migra Y se van todos en 5 minutos Si le grito Ahí viene la migra Eso Que la gente le salió El Trump de adentro Cuando Sí Mira Yo realmente A ver Lo que pasa Que es como decir Con los argentinos O con los chilenos Futbolísticamente Estamos hablando Futbolísticamente Nosotros Que No tenés mucho contacto Yo que viví en Estados Unidos Tuve que estar con ellos Cotidianamente Con los mexicanos En un momento Tenés ganas de matar a uno Porque te hablan de fútbol Y Y se piensan Que son Brasil Están muy equivocados No, no Bueno, sí Están muy equivocados Pero vos ponete Imagínate Vos vivís en Estados Unidos Sí Y donde vas a laburar Son 20 de ellos Y un uruguayo Con suerte Sí ¿Verdad? Te pones a hablar con ellos De fútbol y hasta Te empiezan a A descansar Digamos Claro Pero mal No, no, no No te imaginás No, no Son algo ¿Viste los chilenos? Sin soporte Claro Como ellos Como ellos Pero peor Y encima estos Ganan la copa De oro La copa No, ellos hacen una copa En Estados Unidos Que se llama la copa de oro Sí Que es donde se jugó En el primer estadio El otro día estaba mirando Que se jugó la copa de oro 2016 O la anterior No sé Cual fue la última Pero obvio Juegan con Jamaica Con Claro Sí, sí ¿Verdad? Y el clásico de ellos Es de Estados Unidos Sí, obvio Generalmente gana la copa de oro Obviamente Claro, obvio Porque es A ver De ahí en esa región Son los mejores futbolísticamente No son los mejores futbolísticamente Tienen 300 millones de habitantes Claro ¿Entendés? Entonces con 302 millones de habitantes ¿Quién tiene que ganar la copa de oro? ¿A quién le van a vender camisetas? ¿A Trinidad Tobago? Si gana la copa Antibio y Baruda ¿Verdad? México o Estados Unidos ¿Verdad? Una novia que tenía yo Antibio y Baruda Pero México generalmente Es lo que tiene que vender Claro Pero bueno Entonces en base a ellos Porque viven la mitad de mexicanos Más o menos En base a eso Ellos te hablan futbolísticamente Pero te querés matar Hay un programa que se llama La Patria Deportiva Que es como un programa Del medio La Patria Deportiva La Patria Deportiva Es un uruguayo Que dice que es argentino Que hace un programa Que se llama La Patria Deportiva Que lo pasan en el canal Obviamente en México Claro Y tiene una Un cable En Estados Unidos En Estados Unidos Y Y el tipo No podés creerlo Lo que habla ¿Viste? Porque Bielsa ¿Sabés por qué echaron A Bielsa de México? De Chile De Chile De Chile La Volpe La Volpe Bueno Era el técnico de México Y un día perdieron con nosotros Cuando le ganamos en Chicago Por allá Y los periodistas de México Son peores que los argentinos Pero por lejos Y el tipo Le dijo Lo que pasa Que Uruguay Tiene Años de trayectorias Juveniles Cuando nosotros Aprendamos a hacer esto Que hacen los uruguayos Y bueno Lo echaron No se va a perdonar Y terminó Le dijo eso Increíble El tipo Es obvio El tipo era argentino Pero no se bancaron Que el tipo le dijera eso Imaginate Son cosas Son bravos los mexicanos Son bravos Son muy nacionalistas también Y además otra cosa Mirá Una vez me pasó esto Un 31 de diciembre De que los uruguayos No se hubieran organizado Por lo menos Un tiempo antes Para por lo menos Sacar todos El mismo sector Porque Es todo el estadio Todo el estadio de México Todo el estadio de México Y banditas chiquititas De Uruguay Por ahí Por ejemplo Con la Argentina no pasa Ellos se organizan Van barras de Argentina No, no, no Pero es diferente O capaz que cuando fueron A comprar las entradas Es como ese Con numeradas Y según Que sector te toca Eso pasó en el Mundial de Brasil también Pero un mundial No es lo mismo Que una Copa América Y los líos Y los líos Con los mexicanos Son eternos En Argentina por ejemplo Nos daban un sector En Brasil Y en Brasil también Nos daban un sector En Brasil nos dieron un sector Eran más uruguayos La Copa América Argentina Pero no Pero en Estados Unidos Se hace como Un espectáculo No es como acá ¿Entendés? Sí, sí, sí Un 31 Mira para que te veas La rivalidad De los uruguayos Y los mexicanos Un 31 de diciembre 31 de diciembre Me voy a Festejamos Terminamos de brindar Me voy con un amigo A un boliche A un boliche que se llamaba Tapatíos Entonces cuando llegamos A Tapatíos Que había unos uruguayos Que manejaban la barra Cuando llegamos a Tapatíos Nos metimos Entras por adelante Otras por la yarda Porque es donde dejás el auto Cuando entramos A Tapatíos Por la yarda Estaba todo el bar Lleno de mexicanos Tipo con gorritos Y cornetitas ¿Qué tal? Para el cumpleaños Y yo y este muchacho Que era del sauce Éramos los únicos uruguayos Y mi amigo tenía Una camisa rosada Con lunas y estrellas No Muy bueno ¿No? ¿Y usted andaba con ese hombre así? Y vivís en Estados Unidos Te podés poner lo que quieras No hay idea Ay, me muero No me voy a ir Cuéntenos rápido Resulta que entramos Pedimos dos Heineken Le dije Vamos a tomar estas dos Heineken Nos miramos para atrás Y nos vamos Porque no nos vamos a ir Tipo Unos cobardes Que entramos Y nos tomamos una Claro, claro Pero si nos quedamos 10 minutos Era babardo Acá No terminamos Terminamos muy mal Pero Era muy gracioso Vean los mexicanos Todos con gorritos Y trompetitas El 31 de diciembre Lleno al bar Bueno Bueno El chapulín insultaba El chapulín ¿No lo vieron insultando? Dale No vamos con ¿Cómo se llama El que lo echaron? De Uruguay Matías Vecino Bueno Hay una foto Que se está yendo Y el chapulín colorado Lo está insultando Bueno Escuchame Nos retiramos Antes de retirarnos Le quiero mandar un saludo A Cadetería Go Express Tu cadetería de confianza De Gonchi Gilema Un amigo 099257960 Te comunicás con él Al lugar del mundo Que vos quieras Que te lleve Un sobre Una carta Lo que sea El 099257960 Impecable Bueno Nos viste la gente De T-shirt Como siempre Así que le mandamos T-shirt Así que Nos mandamos saludos Bueno Nos vamos Y nos vamos Con un tema Dedicado a vos Adolfo Vos que estuviste ahí Te tuviste que fumar A los mexicanos Este tema para vos Vamos Peñalol Aguante Peñalol Y soy Lo Peñalol Chau chau Y hoy estoy Ahí está la madre De que me pongan sombrero Escucha entonces Cuando digo No me llames Frijolero Y aunque exista Algún respeto No metamos Las narices No que inflamos La moneda Haciendo guerra A otros países Te pagamos Con petróleo O en que reza Es nuestra deuda Mientras tanto No sabemos Que se queda Con la feria A que nos hagan La fama De que somos Vendedores De la droga Que sembramos Ustedes son Consumidores Don't call me gringo You fucking Beaner Stay on your side Of the goddamn river Don't call me Gringo You beaner No me digas Beaner Mister Puñetero Te sacaré Un susto Por resiste Culero No me llames Frijolero Pinche Gringo Puñetero Sos mi locura Y mi pasión Tuya es mi vida Peñarol Esto fue La alegría De mi alma